en 1886 y fallecido en la ciudad de Mérida en 1926. Siendo diputado por Yucatán, en el Congreso de Querétaro de 1916, participó en la redacción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, atribuyéndose el contenido de buena parte del título sexto de la Carta Magna, que contiene las provisiones relativas al trabajo y a la previsión social, y muy particularmente de su artículo 123. Fue hijo de Emeterio Victoria Manzanero y de jovencina Aguilar Argaez, originarios de TACMEC, Yucatán. Estudió la escuela primaria en Concal, su pueblo natal, y después se fue a Mérida para continuar sus estudios en el Instituto Literario, mismo que tuvo que abandonar a la muerte temprana de sus padres por falta de recursos. La necesidad lo obligó a trabajar para sostenerse y a continuar sus estudios informalmente. Su biografía es impresionante. Ahora les digo, y mediten claramente lo siguiente, para incursionar, proponer y lograr que se apruebe la parte importante del artículo 123 constitucional que protege los derechos humanos de los trabajadores. Con toda obviedad, tuvo que haber sentido en sangre propia lo que son los valores humanos. Y eso es a lo que me quiero referir en este momento como un homenaje a su memoria. Solo los valores humanos, como la solidaridad, la empatía, la honestidad y otros traducidos en acciones reales y positivas, pueden producir los cambios sociales, políticos, económicos, educativos, religiosos que la sociedad está necesitando. Es un error pensar que los valores humanos están de más en un ambiente, no solamente son compatibles con las actividades comunes, sino que una mala gestión de sus prácticas virtuosas podría hacer desaparecer una familia o un negocio. Si hablamos de las empresas y negocios, las ganancias son importantes, por supuesto. Pero el clima ético también. Solo una empresa con valores puede diferenciarse, asegurar la confianza y legitimidad social para operar. Retener a sus buenos empleados y a sus clientes para tener un impacto positivo en la sociedad en estos tiempos tan difíciles. La honestidad, la justicia, la responsabilidad son herramientas imprescindibles para que una organización consiga sus objetivos. Es importante implantar el sistema de valores en el mundo de los negocios y en la sociedad en general. La familia es el principio de todo. Los primeros valores morales, personales y sociales se aprenden en el hogar a través de las enseñanzas que los padres transmiten a los hijos y que a su vez fueron enseñados por los abuelos, tíos y demás familiares. La escuela y el trabajo deben completar la cadena de formación de valores, pero en la práctica, los eslabones están incompletos. Se preguntan si hay lugar para los valores humanos en una sociedad en la que prevalece sobre todo la preocupación por el bienestar económico y el individualismo. No solamente es posible, sino especialmente relevante. Sobre todo hoy, cuando vemos que el mundo está como está porque se destierran los valores humanos de nuestra conducta diaria. Esto es uno de los grandes retos que tenemos. Le echamos la culpa a los gobernantes y políticos de lo mal que van las cosas, pero debemos hacer algo por asumir nuestra responsabilidad. El mayor problema de nuestro tiempo es la falta de fe, y no solamente en Dios, sino en la justicia, la verdad en los vínculos humanos, la obligación de transmitir la responsabilidad moral y social, la tenemos todos. Es un asunto de formación y de actitud. Los valores no son algo que se puedan inventar, sino que se van gestando a lo largo de la vida de las personas y se transfieren de generación en generación. Crecer en un ambiente disfuncional no es pretexto para actuar con egoísmo y pasar por encima de los demás. Hay muchas personas que nacieron en familias prácticamente destruidas y han logrado salir adelante. Gracias a que se conducen en la vida con rectitud y honestidad. Es preocupante que la ausencia de valores perjudique hoy día principalmente a los jóvenes y los induce a las adicciones, al ocio, desesperado, a la desesperanza, y muchos de esos padecen un inmenso vacío espiritual. De allí que las depresiones y los suicidios estén a la orden del día. Hablando del mundo empresarial en donde yo ando muy seguido, toda empresa a efecto de tener elementos claros que le permitan ver con objetividad los objetivos a cumplir para lograr un crecimiento sostenido en el largo plazo, procede a realizar una serie de reuniones de trabajo con sus principales ejecutivos y consejeros para que con base a la experiencia de estos por medio de dinámicas de grupo se establezcan los llamados pilares que han de implementarse. Hay una serie de conceptos a determinar que son la visión y misión, así como las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades. Cuando le llega su momento a la parte de la filosofía empresarial, se enlistan una serie de valores humanos fundamentales, tales como la responsabilidad, la honradez, la solidaridad, amor y otros. En el momento de la respectiva implementación y los propios planes de acción, se le da seguimiento a la visión, misión y a las debilidades, formulando los programas respectivos de administración y control. Pero tratándose de los valores humanos, salvo honrosas excepciones, quedan en el papel, como un listado de buenos deseos y bien plasmados como en un póster para que todo el personal los tenga a la vista. Se pretende que con solo leerlos como parte de una comunicación de la empresa, los apliquen. Y esto no sucede. Cada quien vive sus propios valores tal y como lo han hecho en toda su vida. Pero al menos en las empresas no debería ser así. Cuando se realice la planeación estratégica, debe hacerse frente y firme hincapié de que se deben vivir como una cultura y no solo como una actitud. Es necesario dar una lectura de comprensión de los conceptos que forman parte de determinado valor. Por ejemplo, el de la honestidad. No solo se trata de inculcar el no robar o hacer fragos, sino que hay mucho más. Un empleado es deshonesto cuando miente. Cuando informa asuntos no ciertos o los exagera. Lo es cuando no cumple con su programa de trabajo. Cuando llega a su meta y aún puede avanzar más, pero prefiere quedar en un nivel confortable. Lo es cuando cobra sueldo solo por haber asistido, aún cuando no fue productivo. Lo es cuando no asiste al trabajo y trae una carta de dispensa que no es cierta. Ejemplos como los anteriores hay que redactarlos en todos los valores que se toman como filosofía en las empresas. Es importante que los directores o propietarios de los negocios hagan permear cada uno de los conceptos de los valores humanos que deben ser vivenciales más que teóricos de exhibición en vellos folletos o trípticos. En la sociedad actual, en los diferentes ambientes en que nos desenvolvemos, hay una falta de valores humanos, deficiencia que descarrila el bien común. Y si las personas pasan una gran parte de su vida trabajando, los empresarios tienen una gran responsabilidad. Deben hacerse fundamentales cambios en los programas de capacitación y perfeccionar actitudes de los ejecutivos de primera línea que inicien con ejemplos vivenciales, con el personal a su cargo. La responsabilidad de permear los valores humanos es de cada uno de nosotros. Hay muchas formas de hacer efectivas las acciones de implementar los valores. En realidad, debe tratarse de toda una cultura. Así como hay procedimientos de control interno y código de ética, en forma independiente debería formularse un catálogo de los valores fundamentales, sus conceptos y ejemplos sencillos de su aplicación en cada actividad empresarial. Existen personas que parafasean que hay falta de empleos. Puede ser que sea realidad en algún tipo de especialización, pero en muchos negocios se observan letreros sobre contratación de trabajadores. Y en varias empresas existe una alta rotación de personal, casi arriba del 30%. Esto sucede cuando los empleados abandonan sus empleos por falta en su responsabilidad o por no estar contentos con las labores encomendadas. Todo resultado de la falta de una cultura bien definida de los valores humanos. Todo el ser bueno, en forma intrínseca, nace con y para el bien. En su hogar vive con buenos valores. Claro que hay excepciones dolorosas. Si en su empresa se remarcan con profundidad los conceptos de los valores que han indicado o no en su planeación estratégica, recibe la capacitación al respecto y las hace vivir con las actitudes correspondientes, las probabilidades de observar la lealtad, la solidaridad, la responsabilidad, la honradez, llegarán tan profundo que no tendrían por qué abandonar el lugar de trabajo por el bien que reciben. Podríamos definir los valores humanos como un conjunto de virtudes de una persona en cuanto a su actuación, interacción y relación con su entorno. Es decir, se trata de los valores éticos, morales, políticos, económicos y sociales que posee una persona y que le dictan que es lo correcto y que no lo es. Matama Gandhi dijo, mantén positivos tus valores porque tus valores se convierten en tu destino. Y es que efectivamente, si las personas cultivamos y educamos en valores, tendremos un futuro más solidario, bondadoso, honesto, sensible, humilde y respetuoso. Para ello es importante conocer la lista de valores humanos que pueden hacer que ese destino del que habla Gandhi sea positivo para toda la humanidad. Les hablaré de uno solo que describiré y que describen tantos humanistas. La bondad es uno de los valores humanos más generales de nuestro ser. Puede traducirse en cientos y cientos de miles de acciones según cada contexto. Pero siempre recoge el deseo de hacer el bien, tener buenas intenciones con el resto de las personas, ser amable o ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Tal como la definición la describe, es una tendencia natural de hacer el bien y se aplica en el carácter o en la acción que indica ser bueno. Un ser bondadoso tiene como característica promover mediante acciones actos de bondad hacia los que le rodean. Se es benevolente y se ayuda al necesitado. Cuando se es bondadoso, se evita el sufrimiento y la angustia. Se impulsa el beneficio con estas acciones y las necesidades básicas de un ser vivo serían entonces evitar el dolor, la angustia, la mezquindad, el sufrimiento y la desesperanza. Este tema se ha tratado desde perspectivas distintas, como la filosofía, la religión, la ética, la moral y todas ellas la asocian con la generosidad, la humildad, el respeto entre otros. Simplemente hablamos de la ausencia de maldad en los actos de los seres vivos. Tanto el ser humano como los animales pueden ejecutar acciones en pro del bienestar hacia sus semejantes. Todos nosotros somos seres vivos. Cuando hacemos un acto de bondad se habla de tener empatía, ponerse en los zapatos de otro, tratar de comprender los sentimientos, obstáculos, dificultades y carencias de quienes nos rodean. Es asunto sencillo cuando esta se tiene, pero cuando se carece de ella es nula la posibilidad de que un acto de bondad se concrete. La persona bondadosa se inclina por evitar el sufrimiento a una comunidad o a una persona. Es decir, realiza el bien en procura del beneficio de las demás personas. Como el caso de las acciones humanitarias que tiene como finalidad aliviar el dolor humano y atender a las necesidades básicas de una población y promover sus derechos. Y todas aquellas personas que llevan estas acciones pueden ser consideradas bondadosas, representantes de la bondad como Madre Teresa de Calcuta, Juan Pablo II, Gandhi y otros. El antónimo de la palabra bondad es maldad. Característica negativa de una persona que refleja la ausencia de la bondad, caridad o afecto por su prójimo. Hablemos de la bondad como un valor. La bondad es un término abstracto imposible de cuantificar. Ha sido tratado en temas de filosofía, religión, ética y moral. cuando se identifica a una persona o una acción como bondadosa, se suele asociar a otros valores como la solidaridad, la generosidad, la humildad o el respeto. En estos términos no se considera bondad simplemente como la ausencia de maldad, ya que la bondad no se limita a evitar el mal, sino también a promover el bien. La bondad como una filosofía. Para Sócrates, la bondad es un estado del alma y la sabiduría la esencia. A pesar de que Platón apoyó la idea de Sócrates, consideró que la razón es la que debe dominar en todo mundo. El gran humanista Immanuel Kant postuló que lo bueno o lo malo depende de la voluntad del ser humano, ya que es ella en la conducta del hombre en donde prevalece la maldad o la bondad. Aristóteles indicaba que todos los seres humanos poseen la capacidad para ser buenos y que esto depende del desarrollar la capacidad mediante la práctica a través de acciones virtuosas. En conclusión, para este filósofo, la bondad era una cuestión de hábito. La bondad en la Biblia. Por lo general, los seres humanos son bondadosos con familiares o amigos, mejor dicho, únicamente con las personas que quieren. Pero como dijo Jesús, el individuo debe de ser bondadoso con quienes lo aman y con las personas ingratas. La Biblia explica que el individuo se rodea con personas agradecidas como malagradecidas, desleales. Pero a pesar de ello, el cristiano que sigue las enseñanzas de Jesús no debe de actuar de la misma manera, ya que como dice la Biblia en Romanos 12.17, no devuelvan mal por mal a nadie, provean cosas excelentes a vista de todos. El ser humano al ser bondadoso conoce mejor a Dios y posee una vida de felicidad, a pesar de que muchas veces los actos no son tomados en cuenta o ser agradecidos por los otros. El hombre no debe de dejar de actuar con bondad, ya que como expresa la Biblia en el libro de Mateo, dichosos los que prestan ayuda porque estos van a recibir ayuda, dichosos los limpios de corazón porque esos van a ver a Dios. Este valor humano de la bondad la acaban de ejercer mis queridos amigos, familia, los socios de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos y el Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, quienes me propusieron para obtener esta medalla y las otras 17 instituciones que me apoyan, lo mismo que los congresistas y los presentes. Muchas gracias por su bondad. Especial gratitud a Santa María de Guadalupe y a su amado hijo que me llenan de bendiciones. Muchas gracias.